muy buenas a todos qué tal cómo están este es un resumen que voy a hacer voy a tratar de ser muy breve del reporte especial de la sesión 10 que ha habido hoy y como saben de la nueva temporada que ya comienzo el día de mañana y en el reporte en el directo en el canal que está hablando en este caso con daría y con yannick también nos han hablado algunas cositas relacionadas con la temporada 11 incluso algunas otras cositas que van a hacer más adelante como saben esta temporada comenzamos con una cacería en la que tendremos que ir detrás de peter anderson los hijos verdaderos liderados por peter anderson quieren establecer una paz con los colmillos oscuros con los colmillos negros y todo esto hay que evitarlo vale hay que ir a por socoloba en este caso y evitar que esto suceda porque querrán atacar a división querrán atacar a la agencia con esta con esta orea no nos han enseñado datos de la nueva temporada pero bueno eso lo vamos a tener mañana mañana desde que ya tengamos el parche podremos ver la nueva temporada han hablado de muchas cosas pasando un poquito por encima han vuelto a reiterar los cambios que en este caso van a meter los cambios que en este caso van a meter en perdón en cuenta atrás vale todos los cambios que van a meter en cuenta atrás las dificultades etcétera las legendarias todo esto lo han vuelto a reiterar digamos que como un carácter diferenciador del directo podríamos hablar de varias cositas por un lado han hablado del nuevo modo de juego que estará disponible en diciembre con la temporada número 11 un nuevo modo de juego que va a ser PVE pero que va a ser estilo Tarkov en el cual vamos a entrar al parecer con unos personajes desde cero diferentes a los personajes que tenemos para el resto de las de las modalidades de juego en el división y en el cual tenemos que ir progresando y tendremos que ir obteniendo un equipo que también perderemos cuando muramos vale esto vamos a entrar como si entráramos a través de una puerta de las tareas confidenciales vale entraremos ahí en un edificio y ahí habrá también ciertas mecánicas que deberemos de realizar para poder llevar a cabo esta misión promete pero esto sería para la temporada 11 recuerden también para la temporada 11 han comentado que tratarían de arreglar algunos temas relacionados con el PVP cliches bugs etcétera obviamente no creo que sea suficiente pero sí que será interesante para ir fomentando el PVP en el juego aquí pueden ver un poco primero la cacería que sería con aquí con el general Anderson las nuevas dificultades legendarias del zoo y cuenca tidal que las vamos a tener desde mañana el pase de temporada que tendrá su parte libre su parte gratis y su parte premium no sabemos todavía lo que hay en la parte premium vale y va a ver efectos de apariencia de hecho nos enseñaron pues un poco en un vídeo estas imágenes con el baby face que es la cara de la muñeca y con este otro skin que vamos aquí vale de los eventos claves de ropa todavía no hay fecha exacta para los eventos de ropa pero sí que serán en esta temporada vale en esta temporada que comienza el día de mañana y aquí tenemos pues más cosas que nos irán metiendo en la nueva temporada también bueno hablaron de que estarán dispuestos a escuchar más a la comunidad estaban todavía definiendo qué grupo de personas participarán en la élite de tax force este grupo especial que quieren azar de soporte para ayudar a al equipo de division pues a mejorar el juego supongo entiendo que será por esa razón vale y que estaban en un proceso de selección que pues que era un poquito pesado que era un poquito largo y que en cuanto pues no terminen pues nosotros tendremos noticias y sabremos algo al respecto como saben va a haber un año 5 también dijeron que para el año 5 estaban trabajando y trabajarían más en hacer unos nuevos árboles de especialización algo que ya hemos comentado que se va para el año que viene y no tiene fecha tampoco porque es un trabajo arduo en este sentido vale no pueden hacer un árbol nuevo donde se carguen todas las builds existentes tienen que hacer un árbol nuevo que esté bien que se note la diferencia en las especializaciones pero que respeten las builds que hay ahora mismo ¿no? algo desde luego muy importante por otro lado saben que también a partir de mañana tenemos un nuevo ratio de drops en las exóticos en general ya hemos puesto por ahí ya hicimos un vídeo explicando los ratios diferentes que va a haber en diferentes zonas tenganlo en cuenta si van a ir buscando exóticos uno de los aspectos fundamentales pues es que van a fomentar con esto un poquito el pvp pues bueno la zona oscura sobre todo no tanto el pvp sino más el que la gente vaya a zona oscura que termina siendo lo mismo pero no lo es ¿vale? termina siendo lo mismo pero no lo es y este es otro otra de las cosas importantes que nos han hecho hoy la verdad que no ha habido muchas más noticias al respecto todo lo demás lo veremos a partir de mañana veremos a ver cómo está el set atacante cómo está la directiva podremos ver cómo ha quedado la dificultad de las legendarias podremos ver sobre todo cómo han quedado los ratios de drops exóticos en mundo abierto y en otros sitios realmente merecen la pena o no y bueno y esto es un poco un resumen rapidísimo también va a haber una sorpresa han dicho que va a haber una sorpresa en alguna misión que no era la universidad de Kenley que iban a hacer algo nuevo también que bueno que nos guardaban también algunas sorpresas que no nos querían contar en el directo lo cual pues me parece bien también en esta nueva sesión que comienza mañana que se llama el precio del poder the price of power pues se han dicho nuevamente porque esto me suena ya muy repetido que habían mejorado todo el tema que están mejorando todo el tema de craseos en los equipos también dijeron a lo largo del evento de hoy que bueno que es que estaban que llevaban tiempo recopilando información sobre las razones por las cuales se craseaba el juego y muchas veces eran diferentes bueno yo no me lo termino de creer creo que el origen termina siendo el mismo puede que luego se ramifique de otra manera pero el origen termina siendo el mismo y ya llevamos añitos con el juego para que nos sigan diciendo que solucionamos los craseos que solucionemos los craseos y no es cierto en cualquier caso dicen que después de mañana después del patch de mañana que en esta nueva temporada que habrá más estabilidad ¿será verdad? ¿será mentira? no lo sé pues ya lo veremos ya lo veremos ya veremos qué es lo que pasa el precio del poder así es como se llama va a haber una promoción que comprando 2000 monedas del juego te dan 1000 más y te dan un skin también que está por regular lo pueden ver en la tienda lo verán en la store también mañana para aquellos que quieran invertir y te dirlo al respecto y nada y lo demás pues mañana estaremos en directo mañana veremos todo lo relacionado con el patch premium etcétera y nada espero que alguna de todas estas noticias de todas estas novedades que acabo de contarlas muy rápido si quieren saber más al detalle más cositas pues véanse el directo del directo del evento y listo ¿vale? este resumen lo hago pues para aquellas personas que lo quieran resumidito pues qué noticias han dado y qué cosas han dado señores eso es todo un abrazo cuídense chao chao el Gracias por ver el video.